8. Kate, la duquesa de Cambridge, fue vista riéndose de su hermano menor James Middleton durante el rodaje del especial de ITV de Toguetera a Christmas después de que se viera que su hermano era malo con ella. 9. Los avances lanzados por ITV muestran a Kate, la duquesa de Cambridge, hablando sobre su emoción por ser anfitriona del especial de villancicos de Toguetera a Christmas, que se lanzará en la víspera de Navidad. 10. Se han compartido fotos del evento en las redes sociales en las que Kate deslumbra a los asistentes con un traje rojo mientras se une a otros miembros de la realeza y su familia Middleton. Pero los comentaristas reales notaron como en una foto James Middleton estaba siendo un hermano pequeño clásico mientras fruncía el rostro y se burlaba descaradamente de su hermana cuando ella pasaba. 10. Las presentadoras de Royalty Obsessed, Rachel Bogu y Roberta Fiorito, hablaron sobre el servicio especial de villancicos en su podcast y se rieron al recordar la reacción de James. Punto. La señora Fiorito comentó, ¿Viste la cara que hizo James cuando Kate pasó? 10. Pero es un hermano pequeño clásico, como si le frunciera la nariz y le hiciera una mueca y ella se ría y toda su familia estaba allí. Debe sentirse muy bien contar con su apoyo y creo que William también siente su apoyo. El poder del clan Middleton se es como una roca cuando lo necesitan, en el avance, se puede ver a Kate entrando en la abadía de Westminster con William mientras una multitud se reúne afuera. Ella dijo, estoy muy emocionada de ser la anfitriona de Togueter at Christmas aquí en la abadía de Westminster. El concierto especial fue filmado el 8 de diciembre pero se transmitirá en ITV en Nochebuena a las 7 y punto. La presentadora de televisión Kate Garraway y los cantantes Tom Walker, Ellie Gouldim y Leona Alewis también hicieron una aparición en el concierto. El evento se llevó a cabo para conmemorar a las personas y organizaciones que han ayudado a sus comunidades durante la pandemia de COVID-19. Los informes de noviembre sugirieron que los Cambridge estaban enojados con el documental de la BBC de Princess Anne de Press después de que sugiriera que las diferentes casas de la familia real se estaban informando entre sí. El evento se llevó a cabo para conmemorar a las personas y organizaciones que han ayudado a sus comunidades durante sí. El evento se llevó a cabo para conmemorar a las personas y organizaciones que han ayudado a sus comunidades durante sí. El evento se llevó a cabo para conmemorar a las personas y organizaciones que han ayudado a sus comunidades durante sí.